Tampoco estoy tan lejos de lo que pides tú Tampoco estoy tan lejos de ti, de tu risa, tus ojos, tu voz Tampoco estoy tan cerca de lo que escapas tú Tampoco estoy tan cerca de ti, pero voy poco a poco hacia allí Quizás volver, me muero atrás Seremos dos nomás, contigo basta Tampoco estoy tan lejos de lo que pides tú Tampoco estoy tan lejos de ti, pero voy poco a poco hacia allí Tampoco estoy muy bajo de ti Tampoco estoy tan lejos de ti, pero van hojas para las varas Tampoco estoy tan lejos del salón Gracias por ver el video.